Ok, dale Gutiérrez. Siga Gutiérrez. Mi mamá ya entró al apartamento exactamente porque igual supieron de que ella quería testificar o que yo quería testificar, entonces tuvo que dejarle el apartamento para podernos mover. Yo ya no estoy en Miami, estoy a muchas horas de Miami que tampoco lo voy a decir por aquí porque también aquí, de hecho a mí me prohibieron hablar por las redes sociales, pero tengo un hijo que se parece muchísimo a Dere. Yo subo una foto y ustedes me van a decir que es idéntico a Dere. Bueno señora, háblenos de esa noche. Esa noche entraron dos personas exactamente a las nueve de la noche. Era un hombre robusto, grande y entró con un canguro y entró una mujer de pelo corto como Prieta, igual como Prieta también de pelo corto. Eso fue como a las nueve de la noche que entraron las dos personas al apartamento de Dere. ¿No tenía aspecto ecuatoriano el hombre robusto? Sí, era más o menos, era bien robusto y andaba con un canguro. Ok, y la mujer era igual, era más o menos robusta de pelo corto. Como a las diez de la noche salen dos personas de ese apartamento. Mi sorpresa es que cuando ponen a la cinta a las once en punto de la noche, cuando la policía está poniendo la cinta fuera del apartamento, Fran Ramos sale. Y supuestamente Fran Ramos anda diciendo por todas las redes que él no estaba aquí en Miami, que él andaba trabajando. Y él sí estaba, porque yo lo vi con mis propios ojos que él salió cuando estaban poniendo la cinta. Cuando a Dere lo están sacando, que lo tumban, que lo llevan, sacan después a Irina. Y es ahí cuando sale Fran. Wow. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Cuando salió el cuerpo, ¿cuántos minutos fueron? Güey, ¿qué pasó con ella? No está ahí ya. Se cayó, se cayó su... Se cayó. Se baja, se baja. Muy, muy, muy... Oh, wow. Porque él solo come dos veces al día. Lo levantan a las seis de la mañana para poder bañarse y con agua fría. El ni siquiera tiene, ni siquiera tiene una cobija en su colchón o en su colchoneta para poderse... Él pasa mucho frío. Y él dice que ya se quiere morir. Y por eso solo come dos veces al día. ¿Quién está hablando? Gutiérrez, soy yo. Gutiérrez. Y... Exactamente a las nueve de la noche yo vi dos personas. Una persona... ¿Le puede preguntar de dónde viene esa información? ¿De dónde la... Ella miró, ella miró. Déjenla que termine para hacer una pregunta. Ok, es que yo acabo de llegar. No sé, no sé. Ajá, Dani, ella dijo que ella era vecina de ese lugar donde pasó ese accidente. Mi mamá... Ese crimen. Ok. A ver, dale, dale Gutiérrez. Siga, siga Gutiérrez. Mi mamá ya entregó al apartamento exactamente porque igual supieron de que ella quería testificar o que yo quería testificar. Entonces, tuvo que dejarle el apartamento para podernos mover. Yo ya no estoy en Miami. Estoy a muchas horas de Miami que tampoco lo voy a decir por aquí porque también... De hecho, a mí me prohibieron hablar por las redes sociales, pero tengo un hijo que se parece muchísimo a Dere. Yo subo una foto y ustedes me van a decir que es idéntico a Dere. Bueno, señora. Tiene 17 años. Háblenos de esa noche. Esa noche entraron dos personas exactamente a las nueve de la noche. Era un hombre robusto, grande y entró con un canguro y entró una mujer de pelo corto, como prieta, igual como prieta también, de pelo corto. Eso fue como a las nueve de la noche que entraron las dos personas al apartamento de Dere. ¿No tenía aspecto ecuatoriano el hombre robusto? Sí, era más o menos, era bien robusto y andaba con un canguro, ¿ok? Y la mujer era igual, era más o menos robusta, de pelo corto. Como a las diez de la noche salen dos personas de ese apartamento. Mi sorpresa es que cuando ponen a la cinta a las once en punto de la noche, cuando la policía está poniendo la cinta fuera del apartamento, Fran Ramos sale. Y supuestamente Fran Ramos anda diciendo por todas las redes que él no estaba ahí en Miami, que él andaba trabajando. Y él sí estaba, porque yo lo vi con mis propios ojos que él salió cuando estaban poniendo la cinta. Cuando a Dere lo están sacando, que lo tumban, que lo llevan, sacan después a Irina. Y es ahí cuando sale Fran. Wow.